Luego de casi mes y medio de vacaciones, este lunes 20 de agosto volverá la actividad a las escuelas del estado de Puebla con el inicio del ciclo escolar 2018-2019, que concluirá entre junio y julio del próximo año. En Puebla regresarán a las aulas 1.5 millones de estudiantes de nivel primaria, secundaria y bachiller, los que gozarán durante el ciclo escolar de cuatro puentes por suspensión de labores, además de dos periodos de vacaciones. De acuerdo con el calendario escolar oficial de la SEP, las suspensiones de clases serán los días 2 de noviembre por Día de Muertos, el 19 de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana, el 4 de febrero de 2019 por el Día de la Constitución de 1917 y el 18 de marzo de 2019 por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Del 20 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019, los estudiantes tomarán vacaciones de invierno, mientras que del 15 al 26 de abril de 2019 gozarán de vacaciones de Semana Santa. Para tranquilidad de los padres de familia y a fin de propiciar una mejor movilidad fuera de las escuelas de la capital, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tiene listo el operativo de regreso a clases, en el que participarán 500 elementos de la dependencia. Con imágenes de Ángel Trinidad, para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.